Solo di, Liri, alas de casa. La presidenta. ¿Marinette? Sí, es demasiado peligrosa. ¿Adrian? Adrian, supe al auto de una vez. No debí escuchar a tu... Esa ciudad es demasiado peligrosa. No, amigo, quédate. Debo irme. Lo siento, Marinette. Luchaste mucho para que pudiera venir. Te juro que me hubiera gustado quedarme atorado más tiempo con una amiga como tú. Papá tenía razón. No debí haber venido a Nueva York. ¿Qué te pasa, Marinette? ¿No ves que esperaba que dijeras que se quedara? ¿Qué? ¿Cómo? Pero tomó su decisión. ¿Qué esperabas que hiciera? No importa lo que yo esperaba. ¿Quién es Adrian para ti? ¿Un amigo o más que un amigo? No habrá mejor momento para ser honesta, Marinette. Así de simple. ¿Quieres que se vaya o que se quede? ¡Adrian! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Ya perdí el caso! ¡No puedo perder a Adrian también! ¡No! ¡Vuelve! ¡Quédate! ¡Vuelve!